Con 35 minutos amigos y en los próximos días el Ejecutivo presentará el plan AgroBrain que tiene como objetivo una estrategia muy agresiva en la zona del brain para promover el desarrollo lícito y alternativo de encaderas productivas como café, cacao y otras especies. Esto lo anunció el Ministro de Agricultura Milton Bonges. Adicionalmente a esta iniciativa que se ha presentado ahora hay varios planes pero el principal que tiene que ver con este tema es el plan AgroBrain es un plan que en los próximos días va a ser presentado también a solicitud del Presidente, al Consejo de Ministros se está elaborando en este momento y contempla una estrategia muy agresiva de intervenir en toda la zona del brain para promover una economía lícita y alternativa a la ilícita. Entre ellos específicamente el plan AgroBrain lo que va a tratar de hacer es promover la articulación en cadenas productivas y armas como lo son café, cacao y otras especies a partir de distintos instrumentos desde crediticios, comerciales, provisión de infraestructura, entre otros. ¡Gracias!